Es un candidato absoluto, entre los dos te diría, más que de los cuatro, sin ánimo de equivocarme. ¿Por qué? Primero porque tiene un técnico muy pensante, a quien conozco desde la época de jugador, que es Juan Antonio Pizzi. Después que tiene un plantel acorde a la circunstancia. La hinchada es extraordinaria, la mejor hinchada de la división. Jugar River es nacional, la central es de Rosario, con mucha gente, a nivel de Boca o River. Y eso está favoreciendo al equipo porque otros años, en el caso del Negro Palma, el año pasado, le jugó en contra a la gente. Y Pizzi supo encontrarle y tocarle las fibras a los jugadores para que de local se potencien y no decrescan, que es lo que pasaba siempre. Se agrandaran y no se achicaran. Tiene algunos desacoples en la parte del arco, hoy creo que juega García en lugar de Bron. No tengo nada contra Bron, pobre, pero le fue mal un par de partidos y bueno, es hora de un cambio. Y arriba Castillejos, si bien es un delantero, creo que le gusta jugar solito. Y le sobra pasta para ser un tipo con esa categoría. Tiene buenos volantes por afuera, dos excelentes mediocampistas centrales como Mossi y Jesús Méndez. A mí me encanta Leque, yo soy fanático de Leque, es un emperador atrás. El resto acompaña bien, por afuera Ferrari, Sarif o quien juegue, Delgado. Es un equipo muy bien equilibrado, pero tiene sobre todo un técnico muy sapiente y una hinchada que empuja a favor. Central juega siempre a cancha llena. Cuando le tocó hoy, yo me tocó hacer el primer partido con Defensa y Justicia en Valera, la primera ronda. Lo ganó 2 a 1 después de un primer tiempo a Siago, malo. Lo ganó con la velocidad de Medina y otro chico delgado, puede ser, corriendo ganó. Se acomoda Central. Tenés que tener algunos jugadores de la categoría, pero necesitas tener jerarquía en Leque, en Ferrari, en Castillejos, en Mosso, en Jesús Méndez. Esa es la categoría. Pero necesitas también tener algún complemento cuando los partidos tienen que ser de suela y hacha o de H y Tis. Para mí Central, el que mejor juega la categoría, para mí técnicamente, si bien no es de mi agrado, el estilo es Instituto. Pero es un plantel que a lo mejor es más blando de espíritu por la característica de los jugadores, pero juega muy bien. River por gravitación propia, me parece que va a subir salvo un milagro. Y Central con Quilmes, a mí me gusta el técnico de Quilmes. Yo soy fanático de Caruso, que tiene un equipo de menor categoría que Central, pero tiene un equipo quizá más acomodado que Central. En cuanto a lo grupal y lo estructural, Central tiene algunos aspectos individuales que saca ventaja. Pero Quilmes le saca ventaja en la parte grupal, me parece a mí, en lo colectivo, no es una apreciación que yo veo. Allí están los candidatos. Central es un equipo que, yo cada vez que vengo acá disfruto, 40 mil personas es hacer Manchester, Liverpool más o menos, o boca arriba. Realmente es un placer. Y a la categoría le viene bien que un equipo de esta convocatoria esté arriba. No tengo nada con los más chicos, pero que tenga mil, dos mil personas. Está bien, me estarán contrainsultando ahora cuando escuchen la nota, pero digo, es un equipo grande con todas las letras. No es que quiera quedar bien. Porque yo también hice la campaña de Ñuels en el 92 con el Niembros Canal 9 y hasta la final con San Pablo, pero en la cancha de Ñuels la reventaban. Pero Central, no sé, tiene otra cosa, viste. Es una otra más, que no se enoje tampoco a nadie de Ñuels. Estamos bien.